Conozcamos la salsa, domingos 8pm, programa de Latina Stereo, para los amantes de la historia de la música del Caribe. Conozcamos la salsa, música con historia. He terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba, hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá. Y si no de penas moriré, que yo he hecho, que te he ido, para ti. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar. Terminé, la he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No seas hombre, si ven a un hombre llorar. Música No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste Quedé llorando, ay regresa te lo pido No ve que por tu amor, te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Oye, yo vi llorar un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al Belén a que le pego el rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Y yo seguiré esperando Hasta el día en que me muera Y ya tú ves que estoy sufriendo Y la culpa la tienes tú por bandolera No importa tu ausencia, te sigo esperando Y por esta tu ausencia, te sigo esperando Oye, pero veinte años no son nada Si a ti te gusta romper un coco Y por mi madre yo te juro a ti mamá buena Que si no vuelves, me pego un tiro en el coco Willy Colón, canto, canto Ya la gente están gozando Oye mamá buena Que Willy Colón, te está tocando Y ya tú ves los pies Como me van a cumbachando Willy Colón, te está tocando Ya la gente están gozando Ay, pero la gente siempre vacilando Cuando Willy Colón y tu orqueta están tocando Sean, Rob. Ay, pero la gente está tocando Y ya tú ves que estoy sufriendo Y ya tú ves que estoy sufriendo Y ya tú ves que estoy sufriendo Abre y tu orqueta están tocando Gracias.